He pasado unas navidades solo en casa, confinado con COVID. Fin de año solo en casa, confinado con COVID. Una época que es de familia, de amistades, de reunirse con gente querida, darse muchos abrazos, muchos besos, besitos. Y yo he estado solo, solo y enfermo. Yo pensaba empezar el 2022 bien, digo, termino mal, no pasa nada. 2022 con fuerza, tranquilidad sobre todo. Yo quería tranquilidad, quería estar relajado, no quería tener movidas mentales. 2022, vamos a empezar fuertes. Empieza 2022. Y soy un puto meme andante. La madre que os parió a todos. ¿Cómo estáis? Olvidones, olvidonas. Dos besitos, ¿no? Que hace mucho que no nos vemos aquí en la comisura de los labios. Este vídeo es inesperado totalmente para mí, tengo que reconocerlo. Yo tenía pensado volver, porque hace bastante que no subo vídeos aquí en el rincón de Giorgio, yo tenía pensado volver con un vídeo, que de hecho ya tengo casi todo terminado, con un vídeo, bueno, pues de esas historias reales trágicas. En este caso estamos hablando de una historia en la que murió mucha gente, pero que tendréis que aguardar a la semana siguiente para poder verlo, porque esto es actualidad, esto es lo que me toca ahora mismo. Creo que soy de los poquísimos youtubers grandes o influencers, streamers, que no había hecho nunca aún un reaccionando a mis memes, pero claro, yo tenía muchos, siempre he tenido muchos, pero lo de estos últimos días es directamente acoso y derribo formal, mundial, contra mi persona a través de 100.000 millones de memes. Y voy a un poco, pues en algunos casos reaccionar, porque algunos no los habré visto, muchos otros sí, y entonces pues voy a dar mi opinión y voy a explicar incluso, ¿no?, pues de dónde viene la foto, porque han sacado fotos de hace 145.000 años, así que no me enrollo más, por lo tanto vamos a ello, ¿no? Venga, Jordi Wall reaccionando a sus propios memes, olvidona y toda esta puta mierda. ¡Vamos! No me voy a complicar mucho la vida, he pedido en Twitter que me hicierais recopilación y también yo, pues de estos días que he ido subiendo memes, sobre todo en Twitter. Empezamos con este, ¿no? Me parece de los mejores, ¿eh? O sea, ya tengo muy visto, pero me parece de los mejores. Egoland, yo prefiero follar. Que además es perfecto porque acaba de salir de Egoland 2. La verdad es que tiene un mensaje bastante importante, que es No hagas la guerra. ¿Qué existe en Egoland? Guerra, ego, muertes, traiciones... Yo lo que estoy diciendo es, hagamos el amor. Seamos felices. Unámonos. Estos son increíbles. Estas son sesiones mías de cuando hacía de modelo de hace a lo mejor 100 años, que no habíais nacido, y fea, que me tienes abandonado. Pero es que encima, es que encima, hijos de la grandísima puta, encima, que es que yo soy lo contrario a eso. Si soy... Bueno, ahora no tanto. La verdad es que con los años me he ido un poco volviendo más meloso y menos prepotente. Pero yo era lo contrario, era súper pasota. A mí no me gustaba ir detrás, me gustaba que me fueran detrás. Era del palo, que como no me digas algo rápido, es que ni te voy a hablar, ni te voy a contestar en la vida. Yo era lo contrario a esto. Luego hablaremos, ¿eh? De los memes. Voy a daros unos cuantos consejos generales. Pero venga, sigamos con la historia esta. Este no lo entiendo, loco. O sea, este no lo entiendo, no comprendo. Seguramente es algo que la chavalada está loca, pero no entiendo. Creo que esto son letras hindúes. Diría... Sé que esto es como la versión malvada, pero ¿qué es? ¿Algo satánico? ¿Algo diabólico? ¿Me queréis? Hijos de la grandísima, maravillosa persona. ¿Me queréis? Yo qué sé, invocar o alguna cosa. Pues como me invoquéis, a lo mejor tenéis un susto, ¿eh? Venga, más. Bueno, estos son unos clásicos. Estos son unos clásicos. O sea, estos para mí, para mí, ¿eh? Para mi gusto son los mejores memes que he tenido jamás. Mucho mejores que los de Olvidona, ¿eh? Tengo que ser sincero. Tengo que ser 100% sincero. Los de la Sandía Challenge, que hay una recopilación que flipas, que yo puse también en mi Instagram. Para mí son los más divertidos. Este tampoco lo pillo, tío. Mira, me cago en la puta esta foto, tío. Ojalá no lo hubiera hecho nunca en la puta vida, macho. Esta puta foto es que ha sido mi perdición. Hay siete cadáveres en el bosque de... No entiendo esto. Explícadmelo, por favor. No entiendo este meme. O sea, no entiendo el tema de los cadáveres en el bosque. Y unas coordenadas, ¿no? Parece. Es que no sé lo que son. Ilustradme, soy muy mayor, tío. Por favor, ilustradme. Estos me encantan. O sea, de este hay 100.000 millones de versiones. Un anime. Algo muy friki. Dice... ¿Neon Genesis qué? Yo no veo eso. Jeje. Yo soy más de folla. Para mí la clave es el jejeje asqueroso. O sea, para mí la clave de todo es la risita. Y sería mucho mejor si fuera jejejeje. Este es otro clásico, ¿eh? Con la piscina del Minecraft pasen porno. Para ir a la clase. Este no lo había visto. Es que es una lista. Esta otra sesión que me hice de modelo. Y esto es un barco. Está amazadísimo, ¿eh? Esto es, para los que no lo sepan, esto es de un vídeo que hice con Fernan Flo, con Bears y con I-Town. Creo que éramos esos cuatro. Que era, diría, un Rocket League en parejas. Yo iba con Fernan. Estoy casi seguro, ¿eh? Y perdimos. Y teníamos un castigo. Entonces el castigo fue meternos pinzas en sitios delicados. Ahí lo tenemos, ¿no? Sufriendo como Jesucristo. A ver. ¡No! No, tarjeta amarilla, ¿eh? Tarjeta amarilla para este. Mi color favorito, el verde. Me toca. ¿Cuántos dedos te caben? No, esto sí que no. Tarjeta amarilla, ¿eh? Mi color favorito. ¡No, hombre, no! Tarjeta amarilla, otra vez. Esta ya está rozando la naranja. Hay otro con esta foto. ¡Maldito el día! ¡Maldito el día! Que me hice la foto en la piscina. Esa foto. Que además luego había quedado con Juan. Esta foto yo he visto otra versión que es más heavy aún. O sea, esto es muy heavy. Pero una que es más heavy... Que estoy con niños del holocausto. Por favor. Por favor. Pido por favor un poco de respeto. Porque nos reímos todos de... De todo. Pero realmente está rozando el palo ya, ¿eh? Este humor. Y a mí me gusta mucho el humor negro. Pero el X de ella es mortal. Nunca mejor dicho. Este se ha convertido en un clásico. En Despíete Bien, ¿no? O sea, que al final son frases asquerosas. De mal ligón. Luego lo explicaré al final. Que no tenéis que hablar así. Si tenéis una buena relación con esa persona. Podéis decirle algo. Coño, si hace días que no te... Que no te... Que no te comunicas. Pues sí puedes decir. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Vale, ok. Perfecto. Pero no seáis pesados. Nunca. Despíete bien, ¿vale? Esta foto me la hice en MadriVas este verano. Pero tú imagínate. Una foto que me hago yo poco antes de irme a dormir. Sin ninguna malicia. A las, no sé. Dos de la madrugada. A 74 grados de temperatura. Voy con mis pantaloncitos de UFC. Tranquilísimo. Tranquilísimo. Y esta foto se hace el meme. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo. Está la lista. Mi color favorito, el verde. Ja, ja. ¿Cuántos? Es que... Es que, por favor. Pero es que, por favor. ¿Sabes lo malo? Lo malo es que seguro que habrán conversaciones. De chavales y chavalas de 14 fucking años que hablarán así. Es que estoy seguro. En mi época esto es ira impensable. Ya lo he explicado. Yo perdí la virginidad con 17. Y antes de eso es que no sabía ni lo que era un coño. Casi como que era. Y hoy en día, con edades que tendrían que estar haciendo playmobiles y legos. Están hablando de coño y polla. Esto el Ibai, que hijo de puta, ¿eh? Bueno, luego voy a enseñar una de Ibai que también está muy bien. Necesito mi mitos urgentemente. Poca broma que puse esto de cachondeo en mis stories. Y las respuestas no fueron de cachondeo. Y aquí vamos todos con la broma. Ja, ja, jiji. Pero sí. Bueno, no digo nada. Si enseñara alguna respuesta... Ja, ja, este es buenísimo. Totalmente cani. No fumas, hace bien, bro. Eso es malo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Mira, esta foto... Esta foto creo que es quizás la peor... Quizás la peor foto que tengo en mi Instagram. Y no la he quitado. O sea, la foto no es tan de cerca, ¿eh? Porque estoy con la hija de Juanor y creo que con Damien también. No hay foto que haya quedado más horripilante con esa barba de vagabundo baratillo. Con esos dientes que se me ven que así pego un bocado. Si parezco Luis Suárez, nen. O sea, no. Es que es horrible esta foto. Pues bueno, dame tu guá que no van los MD. No, hombre, no. Tarjeta, ¿eh? Tarjeta naranja. Ya estamos en la naranja. Ya estamos en la tarjeta fucking naranja. Está muy bien hecho, ¿eh? Por eso el meme... Este lo había visto ya muchas veces. El próximo The Wild Project, amigos. The Wild Project número 169 con Adolfo. Esto para mí es obra maestra, ¿eh? O sea, esto para mí ya es de otro nivel. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí. Payaringas, ¿no? La paja. Sé más serio, por favor. Masturbación. O sea, esto es espectacular. Porque este meme lo subí yo en Instagram. Y me parece brutal el montaje. Bueno, el montaje a lo mejor es una conversación real que están haciendo el cachondeo. Esto es maravilloso, ¿no? Ey, qué pasa, loquita. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí? Y es muy importante, o sea, si queréis dar todo lo cringe, es muy importante el emoji de las lágrimas. O sea, podéis utilizar este, que está muy bien, pero también podéis utilizar el emoji de una lágrima y la sonrisa, ¿no? Como estoy derrotado, pero no, aún estoy luchando. Porque esto ya es derrota absoluta, ¿no? Esto ya es, ¿te acuerdas de mí? En plan, ya sé que me vas a decir que no o no me vas a contestar. Pero si estás con la sonrisa y la lágrima, significa que aún tienes esperanzas, ¿vale? Tenéis que tener esperanzas en la vida. Es muy importante, ¿ok? Siempre. Siempre. Bueno, este también es otro clásico. De hecho, hay un Wild Project que lo explica. Que lo que a mí me gustaría es que cada vez la foto tenga menos resolución. O sea, que al final las fotos sean tres píxeles que podría ser yo o podría ser mi abuela y que ponga esto. De hecho, hay un Wild Project que lo explica. Fripa, Cosán, Frisor, Diwa. El de Loquita, Egoland... ¿Qué tal fea que esto lo puse ahora? Tenía alguno con Auron. Me habían hecho alguno con Auron ahora estos días. De ligoteo también. Creo que... Hostia, lo tengo que encontrar. Creo que estábamos en un ascensor. Tremendo. ¿Ves esto, tío? Es que me cago en la gaya que es parido. Esto es diabólico, tío. Me da miedo estos menes. Os odio. Este es bueno. Cuando el profesor te dice que te cogió el examen, pero tú te cogiste... La época Palomo Cojo. O sea, no sois conscientes de cuánta gente aún, a veces, me dice, tío, qué cariño les tengo a los vídeos del Palomo Cojo con Auron. Qué bien nos lo habíamos pasado en el cole, en el recreo... Bueno, porque la gente que le gustaban estos vídeos, por supuesto, no han seguido estudiando más, ¿no? O sea, hicieron colegio y se fueron todos a la droga. Pero no os podéis imaginar cuánta gente aún recuerda estos vídeos con máximo cariño. Este no sé si ya lo he comentado. Tuque, ni dos besos, ni nada. También es otro clásico, ¿eh? Yo creo que está en el top, en el top 3 o en el top 2 de estos memes de última generación míos, de Olvidona, porque es que se me parte la polla este. A ver, no me río porque ya lo he visto 100.500 veces. Esta foto, esta foto me la hice este verano. Esto es Menorca. Y lo que estoy enseñando, fíjate tú, las buenas intenciones que yo traigo en la vida. Malparidos. 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 No respetáis a una persona que os respeta siempre. Yo esta foto la hacía porque quería enseñar mi tatuaje nuevo, que me había hecho Yaisa, Yaisa Rubio, mi tatuadora, me había hecho el tiburón. El tiburón, el tiburón. Y hay algo que la gente no está destacando y me da pena porque es para destacarlo, que son los cuatro pelillos del sobaco que tengo aquí. Hay cuatro pelillos locos de sobaco, que seguramente además no huelen bien porque son los típicos pelos que hay cuatro, pero hijos de puta, qué cabrones sois. Este es otro, encuentra las cuatro diferencias, que lo subí yo el otro día con Dross. Hostia, qué grande Dross, tío. Cuando los dos íbamos con las mega melenas, que ahora Dross está tomazao, eh. Figura, me encanta Dross, tío. Otro de los pocos youtubers que quedan auténticos, eh. Auténticos. Tarjeta, tarjeta, tarjeta amarilla, tarjeta amarilla, tarjeta amarilla, tarjeta amarilla, cáncer. No. Cien abdominales, cien flexiones, cien sentadillas y una carrera de diez kilómetros. Hostia, no, por favor. A ver, este vídeo podría durar unos dos años y medio. O sea, podría ser como un extensible de Grefg. Pero quiero vivir, ¿no? O sea, quiero vivir, quiero tener felicidad. Entonces vamos a, en algún momento determinado, a parar, eh. Un poquito lo que sería la máquina. Tan guapa y sin novio. Muy buena frase. Eso está muy bien, eh. Que ahora todos vamos de súper dignos y de que todos hemos hablado maravillosamente bien a las mujeres y los que más digan eso, los que dicen, no, yo nunca, son los que las llaman putas por detrás, se ríen de ellas, las que están con los colegas y me la ha chupado ahí. O sea, no os fíéis de eso, eh. Princesa, ¿no crees que ya es hora de levantarse? Esta no lo viste. Va, princesita, que son las doce de la mañana. Que ya toca, ¿no? Y yo que pensaba que las niñas buenas se iban a despertar. Se iban a despertar prontito. Fantástico. ¿Quieres jugar a la espera? Este también lo he visto en varias, en varias formas. O sea, muy originales no sois, también se tiene que decir la verdad, eh. O sea, al final, este meme de las preguntas lo he visto con ocho fotos. Quiero decir que seguramente los que hacen estos memes recién salidos de Harvard no son. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que se lo puedo recibir yo. Que no podéis recibir vosotros. Hostia. ¡Oh, buenísimo este! En Plaza España. Bueno, no, es que fíjate que son hasta vagos que no han ni corregido esto. ¡Que no! Plaza España, a las 16.00, solo días. Bad Bunny, Ozuna, diles. No sé qué canción es, pero debe ser un culo abierto de canción. A ver, esta no lo he visto. ¿Tienes novio? Oye, que en verdad me caes de puta madre. No, pero aquí faltaría una cosa, eh. Aquí faltaría una cosa. Entretienes novio. Y la respuesta tiene que haber un no. Porque si es que sí, eso no va a existir. Es decir, si tienes novio. Sí, ay, hace tres años que estoy con él. Inmediatamente viene un, ah, pues hostia, encantado de haberte conocido, vaya bien. Huida rápida, ¿no? Pero si la respuesta es negativa, entonces, oye, pues eres una tía fantástica, me caes 10. Moonlight, tentación, noches de insomnio. ¿Alguien hablas? Ay, Dios mío, cómo sois. Me encanta que cada vez tengan menor resolución. Por favor, vamos a intentar esto. Vamos a intentar conseguir que las fotos tengan cero resolución, ¿vale? Es mi ilusión. De pura payaringa, bro. Hostia, hasta la había visto. No, esta tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Los hiduprofenos las partís a la mitad, pero luego las pollas hasta la garganta, ¿eh? Es verdad, pero no, no. Sí que es verdad que el tema de las pastillas, a mucha gente le cuestan, pero luego otras cosas de otro tamaño entran con mucha facilidad, ¿no? Eso es un misterio. A ver, ¿qué pasa aquí? Disculpe mi impertinencia. Mujer. Mujer de memoria fugaz. En cuanto a tus cuidados hacia mi persona, podía... Podrían calificarse de escasos e inexistentes. Espero acciones que corrijan este asunto. Buenas noches, señorita. Buenas... Este es bueno. Es bueno, es bueno. ¿Has visto la nueva peli de Spider-Man? Yo también me he quedado con ganas de... Pero ya, es que fíjate que ya me pilláis fotos absolutamente normales. O sea, esta foto no tiene nada extraño. O sea, no tiene nada aplicable al ligoteo. Es una foto en un sofá, haciendo mi simbolillo, sonriendo, punto. O sea, no tiene nada ya. Cualquier cosa ya os lanzáis al cuello. Es que ya no me dejáis ni respirar. Yo duermo solo dos horas al día y mira, me fresco como... Otra foto que parezco que venga de after. Mira, esta foto es después del gimnasio. O sea, que nada de drogas, ¿eh? Que parezca que venga de after, que llevo un colo con encima. Tú me miras los ojos aquí y el abismo te devuelve la mirada. Este es el plan. Este es el rollo. Este he visto varias versiones. Se te ha caído el papel. El que te envuelve bombón. Pero he visto otra versión. De este. Que no me ha gustado un pelo. Tarjeta naranjísima. Que pone forrona. ¡No! Además, otra foto. Otra foto que tiene bondad. Esta foto. Está hecha. Esta foto. Puse en Instagram yo cuando tenía 18 años. Es mentira total, ¿no? Pero tendría unos 21. O sea, 21 o 22 años tenía. No he cambiado mucho, pero es que es verdad. Tengo esa suerte. Pero sí, tendría unos 21 o 22. Y estaba con una ex mía hace muchos años. Antes de YouTube y todo. Y creo que estaba por Calafé y con Marruga, ¿no? Por esa zona de ahí. Y nada, pues lo típico. En la tardecita. Y me hizo una foto. Una foto, pues mira qué bonito. Mira qué cara de buena persona, ¿no? Y qué ojitos. Y qué delgadito estaba aquí, ¿no? Qué bien, Jordi. Sin tatuajes. Una persona sana. Una persona que no ha conocido el mal. Aquí, aquí. Aquí era yo. Y esta foto me la convertís en zorrona. Hombre, por favor. Por favor. Por favor. Que no tenéis familia. Ja, ja. Perdía. Tú y yo tenemos algo pendiente. Mírate, una cosa. Estamos quedando muy mal los tíos. Porque esto es la típica frase como de tío a tía. Bueno, chicas del mundo. Vamos a ser un poco sinceros. Todos juntos, ¿no? Que estamos aquí en confianza. Esta frase, la de veces que si le cambiamos el género, me la han dicho también a mí. Que no solo los tíos somos pesados, ¿eh? Que podríamos hablar largo y tendido de la pesadez a veces según que chicas de... Oye, mira que estás soltero ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuándo quedamos? Que me dijiste ahí nada. Ojo, ¿eh? Ojo que estamos quedando los chicos como de pesados. Pero podríamos hacer colecciones de memes de chicas. Niña, esta noche he soñado contigo. Jurao. Me encantan los emojis. A ver si nos vemos más. Y no solo en mis sueños, cachorrilla. Mira, solo por llamar cachorrilla a un ser humano. Da igual quién. Ya eso para mí tendría que ser cárcel. Jeje, qué vergüenza, estoy súper gordo. Ahora te toca, fea, enseñarme las tiendas. No, hombre, no. Tarjeta. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Esto no se puede decir nunca. Bendito sea el árbol de donde sacaron la madera para hacer la base del colchón donde tus santos padres echaron pasión. Para crear semejante chochete. No lo había visto. Pensaba que era otro. Yo mañana subo una foto diciendo, hey chicos, que soluciona el cáncer en el mundo, ¿vale? Y salgo con un diploma en plan, Jordi Wilde, soluciona el cáncer en el mundo. Dos millones de dólares. Y es algo súper bueno para todos. Y os he curado a vuestros padres y abuelos y tal. Y eso es un meme. Ahora mismo estoy en ese plan. Salgo mañana con una foto pegándole un puñetazo a un meteorito para que no destruya la Tierra. Que es algo totalmente normal y bueno. Y eso se convierte en meme. Basta ya, ¿no? Respeto. Respeto. ¿Ok? Oye, guapa, quedamos y lo que sea... Esta foto está hecha en Las Vegas. ¿Las Vegas era o Los Ángeles? No, en Las Vegas. En Las Vegas. En Las Vegas cuando fui hace como tres o cuatro años. Cuatro añitos ya debe hacer, sí. Y nada, pues aquí estamos creando una ilusión que nunca se ha visto. Que es la ilusión de los móviles en el espejo. Que esto es una novedad que yo me inventé en ese momento. Y fíjate tú que bien. A ver, este tiene... ¡Ah, este es increíble! A ducharme, a ver tú. Vaya culo que tengo aquí, ¿eh? O sea, si yo no fuera yo, a lo mejor... Lo dejo ahí. Para que vosotros mismos penséis qué culazo, ¿eh? Esto es una foto que me dice Chorras. Bueno, claro. ¿Qué va a ser? ¿Una foto para el premio Nobel? Pues no. Fue una foto Chorras que me dice... Este verano en Menorca también. No sé, estaba aburrido. Digo, voy a mover un poquito las redes. Y mira, pasó eso, ¿no? Es muy fuerte. ¡Fea! En verdad te quiero un poquito solo, tío. ¿Por qué me hacéis hablar como si tuviera 13 años o 15 y se va a caer a mi, tío? ¿Pero por qué? Además, con este pelo... Con este pelo que me llevo aquí, que es para darme un bofetón. Con ese pelo y esa media sonrisa del asco. Por favor. Por favor, Jordi. Por favor, Jordi. Por favor, hostia. Oye, Sirenita, a mí no me digas sola. A mí me... A mí no me digas hola. A mí también... Me das dos besos. Es que... Esto es de este verano. Ay, la madre que os parió. Ay, Dios mío. Y vamos terminando ya, ¿eh? Vamos terminando ya. Hay muchos más, lo sé, lo sé, lo sé. Hay muchos más. Podríamos estar unos 25 días. Cuidado, ¿eh? Me quedan algunos que empiezo a pillar a otra gente. Este me parece brutal de Ibai. Ey, que me tienes abandonado. Fea. Es que... Es que... Es que... Sois unos desgraciados. Cualquier foto. Cualquier ser humano. Tiene fotos así. Pero tened respeto. Pero tened respeto. Pero tened un poquito de respeto. O sea, DJ Mario Cani para mí es la figura mitológica mejor que existe en el mundo, ¿eh, tío? O sea, es otro meme andante como yo. Me cae muy bien DJ Mario a mí. Me cae muy bien. Feita, un corazón solo. Ya no me quiere... Pero el DJ Mario Cani es Dios para mí. Hostia, ojo. Ojo que está mi padre aquí. Alto Fea, madre mía. Llegó el fin. Llegó el fin. Alto Fea queda usted detenida por atentar contra mi corazón a mí. Es que se está descontrolando esto, tío. Al final va a salir hasta Jesucristo. Bueno, mira. Hablando de Jesucristo. Si no te avergüenzas de mí, díame. Y de hecho quiero que lo pongáis. Quiero que pongáis amén en los comentarios. Si no os avergonzáis de mí. Ahora mismo. Amén. Lo quiero en comentarios. No quiero ni una puta persona que esté viendo este vídeo sin el comentario de... Amén. 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 Este me parece brutal también de chocas. Dime que chocas lo quiero muchísimo, ¿eh? Para mí es Jesucristo. Pero este es buenísimo también. Es que es cara. Es cara de... Es que es cara de tú que ni dos besos ni nada, ¿eh? Un poco como enfadado, ¿no? Como reclamando la atención que se merece. En plan... Ey. Ni dos besos. ¿Qué somos ahora? Amigos. ¿Qué somos? Primos. Coño, dos besitos, ¿no? Bueno, lo de primos. Cuidado que hay veces que cuanto más primo, más más rimo. Bueno, ya está. Terminamos un poco con la colección esta de memes. Si este vídeo veo que es una puta locura de éxito y de todo, pues mira. A lo mejor hago una segunda edición. Y aquí un tiempo. Porque ya sabéis que mi canal realmente no va de esto. Ahora. Pero, oye. Me lo he pasado bien. He disfrutado. Quiero hablar de unas cositas. Antes de marcharme, ¿no? Un poquito de reflexión sobre lo que ha pasado y sobre el peligro que puede tener esto. Y no hablo de mí. Mira, yo voy a ser muy sincero, muy claro, muy realista. Yo me beneficio de esto. A mí no me va mal. Porque he ganado una cantidad brutal de seguidores en redes sociales. Y no tan solo a ese nivel, sino también lo tengo que reconocer a nivel económico. Yo sé que este vídeo va a monetizar de lujo. Voy a sacar un rédito de esto. Al final soy una figura pública. Sé perfectamente a lo que me expongo. Sé que mi vida está siempre, digamos, en el ojo del huracán. Además, formo parte del colectivo más troll de todo el universo. Que son streamers, youtubers y todo eso. Que tenemos mucho fan niño. Y ahora estamos en la época de los memes y tal. Y realmente, no tan solo me la pela completamente, sino que es que me hace gracia. Y me río y mis amigos y yo tenemos un cachondeo brutal con los memes. Pero yo soy una figura pública y yo me beneficio de esto. Pero mucha otra gente, y estoy hablando de gente que va al colegio, de gente que va al instituto, que recibe ese mismo tipo de trato. Y que él no saca ningún tipo de rédito, más allá de la ridiculización que se hace de su propia persona. Y que eso es ciberbullying brutal. Tú antes, cuando tenías un problema o alguien se reía de ti, podías cara a cara solucionar ese problema. Ya fuera hablando, ya fuera hostias. Pero se solucionaba, por un lado o por otro. Hoy en día con internet no. Si tú eres un chaval de 15 años, que en clase, por lo que sea, tienes una foto donde saliste muy mal. O donde saliste, yo qué sé, con el pelo desastroso, bizco, lo que sea. O sea, esa foto te la pueden coger y te pueden arruinar años de tu vida. Y esto es así. Sí, bajo los memes, ¿no? Bajo la cultura de reírse de uno mismo. Que es sano, es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Me río de mí mismo porque yo hace años que no me tomo la vida en serio. O no me tomo estas cosas en serio. Pero hay mucha gente a la que esto no solo debéis hacer y no tenéis que hacerlo. Gente anónima, sobre todo, gente chavarina, entre vosotros. El ciberbullying está a la orden del día y para mí es algo gravísimo y muy difícil de detener. Porque si hay un bullying real, un bullying físico, un profesor, un padre, puede hablar, puede solucionar el tema, incluso puede apartar a los chavales. Pero un bullying así, ¿no? Un bullying así no hay forma. Porque aunque sean dos niños, niñas que están discutiendo y los separen en diferentes colegios, institutos, el internet es global. Va a acabar llegando igual. Entonces, si sois gente joven que está viendo esto, que hagáis cachondeo de Ibai, de Auron, de mí, de Rubius, de todos estos, es normal. Forma parte del pack y, sinceramente, cuando miramos nuestras cuentas bancarias, nos reímos más incluso. Y esta es la realidad del mundo, se tiene que decir. Pero a estos chavales y chavalas les podéis arruinar la puta vida con los memes y con la ridiculización. No todo el mundo tiene que ser ridiculizado. La otra cosa que quería comentar, que es menos importante, es que mucha gente, incluso gente de verdad que hacía tiempo que no hablábamos, personas que sí, que saben que soy famoso, coño, y que saben que tengo muchos seguidores, pero que incluso ellos, que no están muy enterados, me decían, men, me ha llegado una foto tuya, pero qué coño has hecho, ¿no? Yo les digo, no he hecho nada, si es que esto me ha venido a mí rebotado y muchos me han preguntado, ¿qué origen tiene esto? Yo tengo la teoría, tengo la teoría de que todo viene de este. O sea, yo creo que este es el paciente cero del meme Jordi Wilde, olvidona. Ey, olvidona, ¿qué te iba a decir? Que me tienes muy olvidado, jaja, los emojis brutales. Nada, que felices fiestas, a toda la familia, un beso. Yo no sé esto quién lo ha inventado, pero este ya me llegó a mí hace como dos semanas o dos semanas y medio, tres. Y yo ya vi que me llegaba de varias partes. No había ningún otro, no había ni el Despídete Bien, ninguno de esos existía. Pero ese ya me empezó a llegar. Yo creo que este de olvidona, este, se hizo mini viral a alguien, le hizo mucho gracia lo de la frase de ligoteo cutrísima. Y de aquí, ¡pumba! Pues ya salió pues el... Es que tengo que decirlo, la vanguardia, ¿vale? La vanguardia ha hecho un artículo sobre mí, sobre el fenómeno este. Es normal, no pasa nada. Vanguardia, que por cierto, diario que me va a entrevistar de aquí poco, para una contraportada que tiene muy chula y tal. Pero que, ¡ojito! 2022. Jordi Wilde es uno de los youtubers españoles más populares gracias a su canal El Rincón de Giorgio. Hasta aquí estamos de acuerdo, vale, fantástico. No menciona el podcast ni para atrás. Donde cuenta con casi 11 millones de suscriptores, bien. Y arrasa con su contenido de entretenimiento y humor. La sección Lo Mejor y Lo Peor. Donde habla y critica a otros youtubers es todo un éxito, parezco otros, en la plataforma. 2022. Lo Mejor y Lo Peor. Quizás el último Lo Mejor y Lo Peor lo hice cuando Tutankamón iba tercero de la ESO. Iba tercero de secundaria el puto Tutankamón. Y lo pintan como que es actualmente a lo que me dedico. O sea, ojo la pedazo información que dominan los redactores o el redactor que ha hecho esta noticia. Se nota que me conoce perfectamente. O sea, es que lo que falta aquí que me explique es el nuevo éxito de Jordi Wilde, mira mi huevo. Es que la madre que los parió. No costaba nada. Si es que con dos Googles te das cuenta, pues nada, de que hace como 24 años que tengo el contenido que tengo y que simplemente tengo, pues seguramente el podcast más visto y escuchado del mundo en español. Nada, tonterías y chorradas. Dos Googles, ¿eh? Bueno, un beso para los de la vanguardia y para los que están haciendo este tipo de artículos. Pero, coño, la información no cuesta nada hacerla bien. Y nada más. He empezado muy fuerte este 2022. La semana que viene, os prometo, por Jesucristo. Amén. Que voy a traeros un vídeo muy creepy. De una historia absolutamente real. Me pongo serio porque se lo merece. De un rollo sectachungo. Que pasó no hace muchos años, pero que fue una barbaridad increíble, ¿vale? Dos besos, ¿no? Guapísimas. Un besazo para todos. Y para todas. Ah, y lo último que quería decir. Madre mía, que casi se me escapa. Fuera del meme, fuera de la coña. En serio, no habléis así a la gente. Fuera de la ridiculización y de todo. Si sois un tío, no habléis así a las chicas. Es ridículo. Hacéis la pena. No vais a conseguir ligar. Queda maleducado en muchos casos. Alguna es súper maleducada. Y si sois tía, igual que también las chicas. No sois santas ni sois perfectas. Pero no habléis así a la gente. Se puede hacer de otra forma con más gracia. Y no tan cutre porque no ganáis nada. No habléis así a las personas. ¿De acuerdo? Un besazo. Adiós. 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 Venga, nos vemos, hijos de la gran puta. Y digo que no habléis así a la gente. Os llamo hijos de puta. Pero yo con cariño y con amor. Hostia.